¿Qué es lo que se debe a que pensamos firmemente que el Centro de Estudios Municipales, doctor Aquiles Lanza, debe ser no solo una entidad que continuamente organice charlas, conferencias respecto a temas municipales en general, sino también una entidad super sectorial dentro del Partido Colorado y que sea un lugar de encuentro de opiniones, de ideas, de proyectos, de intercambios académicos y en definitiva también de desarrollo de bases programáticas, manteniendo también contacto con otros partidos y por supuesto que informando asiduamente al Comité Ejecutivo Nacional y a la Convención Departamental de todo lo que se genere en estos ámbitos. La convocatoria se divide en una serie de cuatro conferencias y la conferencia de hoy la hemos llamado Marco Jurídico Municipal, o sea, las reglas de juego para cualquier gestión departamental municipal. Va a haber luego un segundo taller donde se va a hablar de la historia de los gobiernos vallistas de Montevideo, luego habrá otra que se ocupará del Montevideo Urbano y Rural, y luego un taller de cierre en donde se hablará de la importancia de los gobiernos departamentales.